Es lamentable lo ocurrido porque el cuestionamiento que ha hecho el Partido Socialista no tiene que ver con una persona, no tiene que ver con un currículum determinado, sino que aquí un resabio del antiguo sistema binominal en que hacía que dos bloques se pusieran de acuerdo de antemano y le propusieran nombres al país por cuatro años, ya ha fracasado. Estamos en nuevos tiempos. No es posible que se definan de antemano, en una condición cerrada, nombres cuyos criterios, cuyos salarios, cuyo tiempo de dedicación y cuya fiscalización, que es muy importante en el Congreso, sea hecha incluso por personas que son incumbentes. Por lo tanto, nos sentimos tranquilos, porque nosotros no hemos ejercido derecho a veto sobre nadie. Hemos cuestionado el procedimiento que se ha efectuado y en eso hubo una mayoría que aprobó los nombres. La amenaza de la ADC, el diputado Roberto León, la explicitó en la sala, dijo que censurar el nombre de Andrés Saldívar ponía en riesgo un acuerdo de gobernabilidad de la Cámara. ¿Qué le parece que esté negociando bajo amenaza en este momento? No, eso es inaceptable. No corresponde que en democracia haya sectores políticos que estén cifrando en una persona un veto que jamás ha existido de nuestra parte. Nosotros hemos sido consecuentes. Todos los cinco nombres fueron rechazados por el Partido Socialista, no por los nombres, sino porque representan una antigua modalidad de hacer las cosas que la ciudadanía no comparte y nosotros no compartimos porque esto requiere más transparencia, más prioridad y que no solo dos antiguos bloques se pongan de acuerdo para definir todo lo que se hace al futuro en todo.